Hola Hola, hola Buenas tardes Buenas tardes, queridos amigos Aquí su amiga Nieves Martínez Transmitiendo desde la Ciudad de México ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Cuéntenme ¿Cómo han estado? ¿Quién se va conectando por ahí? Háganme saber si se escucha bien Háganme saber si Si Desde dónde se conectan Y si Y si escuchamos perfectamente, por favor Quienes se vayan conectando de una vez Quiero dar las gracias en este inter en lo que se van conectando Quiero agradecer infinitamente porque De verdad estoy súper conmovida Estoy súper contenta, súper alegre Súper feliz porque muchísimas personas Se han ido suscribiendo a la página La verdad es que hemos tenido Un alcance en estos últimos Ocho, ocho, diez días Verdaderamente Impactante, impresionante Yo estoy muy feliz Muy dichosa por ello Porque, bueno, esto representa Que cada vez somos más los que vamos teniendo un nivel de conciencia diferente De que efectivamente muchas personas van despertando Entonces, quiero darles las gracias María Besos hasta Cuernavaca, Morelos Gracias, gracias por estar aquí Alejandro Saluditos a San Luis Potosí Bien ¿Se oye bien? Cuéntenme ¿Se oye bien? ¿Se escucha alto, claro y bien? Háganme saber, por favor Tenemos hoy un tema súper interesante Con todas estas nuevas activaciones Y con todas estas novedades que nos están sucediendo a todos Y que no nos libramos ni el apuntador Por más que queramos Entonces, realmente Estamos en un momento muy, muy relevante Y en verdad Como les estaba diciendo Quiero agradecer Quiero mandar infinitas bendiciones Porque verdaderamente estoy feliz Porque cada vez estamos siendo más En esta comunidad De expandiendo el nivel de conciencia Quiero agradecer La cantidad de felicitaciones constantes Que estoy recibiendo Porque verdaderamente Perfecto Gracias Alejandro Te agradezco infinitamente Que me hayas contestado Mil gracias Entonces, quiero agradecerles infinitamente Todas sus acotaciones Todas los ítems Los comentarios en la página De felicitación Quiero agradecer todos sus likes Todos sus A todas aquellas personas Que de veras Se molestan en dejar Una palabra Aunque sea En cada uno de los escritos Verdaderamente Se lo agradezco infinitamente Porque no saben Lo importante que es para mí Hola hermosa Hermosa güerita ¿Cómo estás preciosa? Qué bueno que se escucha bien Me alegro De eso se trata Y verdaderamente Lo que Estamos en un momento Muy importante Energéticamente hablando Y antes de empezar A lo que es el tema Quiero hacer una Pequeña Recapitulación Una Una Revisión De lo que ha sido El mes de marzo Que verdaderamente Ha sido muy Muy intenso Para Todo el mundo ¿No? En marzo Tuvimos Cuatro portales Energéticos En este proceso De ascensión planetaria Cada uno de los portales Es muy importante Porque Es como Como que nos llevan Automáticamente Como si nos pasaran Por un tubo Entonces esto Nos da una celeridad Absolutamente En todo lo que vivimos Y Tuvimos cuatro portales Amén De que además Tuvimos una luna llena Impactante Hola Albert Mucho gusto Tuvimos una luna llena Muy importante María de los ángeles Saluditos Que nos fue La primera de dos lunas llenas Es decir En este nuevo ciclo Astrológico Que entramos Que es sumamente Importante Porque ahora si Ya empieza El nuevo año El nuevo año Astrológico Con toda su fuerza Después de todo Un proceso De depuración En el último ciclo Gracias José Luis Alquicia Me da mucho gusto Gracias Gracias Magali Gracias a todos Los que se van conectando Bueno Voy a ir empezando Con el tema Luego Este Al final Seguimos un poco Si es necesario Con algunas preguntas Que se puedan ir suscitando Pero vamos a ir empezando Con el tema Porque efectivamente Mucha gente José Luis Así es Les pegó muchísimo En el mes de marzo En estas últimas semanas Hubo así Todo Una Vorágine Una Remoción De Emociones Sentimientos De recuerdos Me contactan Constantemente Y por eso también Quiero hacer un poco Esta revisión Antes de entrar Al tema De las integraciones Nuevas Y de lo que se va a activar Quiero hablar un poco De qué es lo que nos ha pasado Y qué es lo que nos está pasando Porque mucha gente Me contacta No se siente bien Han tenido Mil Angustias Temores Miedos Vuelve a aparecer Cosas del pasado Lo que se está presentando Todo esto Es para Terminar De sacar Toda nuestra Carga emocional Que representa Verdaderamente Algo Que ya no necesitamos O sea Esto está Limpieza Que necesitamos hacer Y esta limpieza Contiene mucha basura Contiene muchas cosas Que ya no necesitamos Vamos cargando equipaje Ancestral De nuestro linaje Ancestral De creencias Antiguas De gente Que ni siquiera Es mía Que ni siquiera Me pertenece Ideas Que no son Sanadoras Que no son Proactivas Proactivas Y realmente Todo esto Justamente En el En el mes de marzo Fue parte De lo que se removió Porque además ¿Qué tuvimos? Bueno Pues tuvimos A Mercurio Retrógrado Y a Urano Cambiando De casa Y entrando Quirón Que es el gran Sanador herido Definitivamente Aries Entonces todo esto Todo esto es una Una remoción Interna Todo se mueve ¿Por qué Se mueven las cosas? Porque hay Focos rojos Que nos están diciendo Hazme caso Aquí tengo una herida Emocional Necesito que me sanes Necesito Que limpies tu casa Que limpies tu templo Que verdaderamente Empieces a ocuparte De ti Que verdaderamente Empieces a ocuparte De tus cosas Que verdaderamente Dejes de pensar En los de afuera Y empieces a pensar En ti Que dejes de quererle Dar gusto al mundo Y empieces A trabajar contigo Y a darte gusto a ti Entonces realmente Hubo muchas enfermedades Que salieron Este A la luz Amén de todos los síntomas Que estamos teniendo En este despertar De conciencia Y que las frecuencias Gamma Están siendo Muy potentes Estas Esta energía fotónica Que está entrando A esta nueva velocidad De 40 hertz Schumann Realmente Está ocasionando Que todos nosotros Estamos agotados Estamos cansados Y además Hay que hacer Este trabajo De limpieza Este trabajo De sanación De Meditar Y transmutar Y liberar Constantemente Entonces Bueno Sé que muchos Pueden estar pensando Pero de que me estás Hablando Nieves Porque sé que Para muchos Es el principio Apenas están Despertando Apenas están Tomando Conciencia De algo Que lleva ya Sucediendo Desde 2012 Y que se ha ido Intensificando Este proceso De transición Ya está Terminando O sea Es que ya Es el momento De dar el salto Cuántico Que realmente Representa El cambio Dimensional Y es lo que Estamos En estos momentos Resintiendo Y por eso Muchísima gente Está diciendo Me estoy volviendo Loco Mi mundo Se está poniendo De cabeza Todos mis trabajos Mis relaciones Todo se cae Cuando no se cae Una cosa Se cae otra ¿Por qué Pasa todo esto? Porque no estoy Alineado con mi Verdadero propósito Con lo que mi alma Quiere Y necesita Que yo Descubra Como parte De mi misión Y como parte Del proyecto Y del ¿Para qué estoy aquí? Entonces Si bien hasta ahora Hasta esta parte De mi vida Hasta Hasta este momento Es como si Hiciéramos un parte Aguas Lo vivido hasta aquí Y lo que voy a vivir De ahora en adelante Lo que voy a vivir De ahora en adelante Tiene que estar alineado Con un nivel De conciencia Diferente Y con lo que Verdaderamente resuena En mi corazón Y es mi misión De alma Y esto representa Una verdad Paz interna Que va más allá O sea No importa Lo que piense el mundo No importa Que la gente Piense que estoy loca Que estoy Verdaderamente Fuera de Que no entiendo nada Que hago las cosas Muy raras Realmente Lo importante Lo importante es Lo que sienta yo Y lo que resuena En mi corazón Esto es lo fundamental Lo que se me está presentando En estos momentos Para algunos de nosotros Es El fin del viaje Y para otros Bueno El fin de la limpieza En muchos aspectos Porque Esto sigue Esto continúa Pero realmente Para otros Es empezar a despertar Esto fue un ciclo Que ha empezado En 2012 Y que representa Y tiene que ver Con la nueva era De acuario Este nuevo Posicionamiento De la tierra Algunas veces Les he dejado Por ahí El escrito De lo que es La nueva era De acuario Y cambiar Nuestra frecuencia Vibracional A la nueva era Dorada De acuario Esto Representa Algo Completamente Diferente A lo que hasta ahora Veníamos Este Vibrando Y teniendo Entonces La verdad es que Este primer trimestre De año Ha sido Muy intenso Profundamente Intenso Para cada uno De nosotros Y Se han removido Muchas cosas La Temática De todo esto Era Soltar Soltar Y dejar Ir Entonces Bueno ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Porque ha habido Muchos síntomas Parte de ellos Se los he ido dejando Constantemente Pero Este Realmente Lo que representa Es empezar A Tomar Conciencia De Qué es lo que Cómo voy En este proceso Cómo voy En este En este Trabajo personal Que estoy haciendo En qué parte Del proceso Me encuentro Y eso Es parte Fundamental Si se me Escucha Bien Alguien Puede Ponerme Por ahí Ok Bueno Entonces Realmente Lo que Estamos En estos Momentos Es Integrando Nuevas Frecuencias En este Nuevo Despertar Y se Los puse El día De ayer O ante Se está Aperturando Nuestro Tercer Ojo Y realmente Esto representa Un mayor Discernimiento Es lo que Se nos pide Ahora Tener Un concepto Más claro Para poder Separar Lo que es Real Y lo que No lo es Ok Gracias Corazón Por contestarme Entonces En estos Momentos Se nos Pide Se requiere De nosotros Que cada Uno Sepa Discernir Realmente Si algo Que me Está Llegando Si una Información Que me Está Llegando Es real Y Adecuada Y esto Para ello La comunicación Es interna Y tiene que Venir Filtrada A través Del corazón Hasta ahora Hemos estado Trabajando Constantemente Con nuestra Mente Y hemos estado Trabajando Con la Mente Racional En estos Momentos Hemos De Trabajar E integrar Las nuevas Frecuencias Estas nuevas Frecuencias Que nos Hablan Del discernimiento Que nos Hablan De la Apertura Del tercer Ojo Nos Hablan También De integrar Algo Bien Importante Que es El divino Masculino Y Cuando hablo Del divino Masculino Quiero Hablar De que Tanto La energía Masculina Como Femenina Es algo Que todos Tenemos No solo Pertenece A los Hombres Sin embargo Hemos estado Trabajando En este Tiempo Anteriormente Casi todo El año Anterior Integrando Mucho La energía Femenina Que representa El hemisferio Derecho Que es todo La sensibilidad El amor La compasión El perdón La liberación La creatividad La sensibilidad Esto es nuestro hemisferio Derecho Este se ha estado Activando Para integrarse Con nuestro hemisferio Masculino Que es La razón La acción Y que además Ha sido El que Por eones En los últimos siglos Ha tenido una preponderancia En todos nosotros Ahora los estamos Integrando Y Lo que quiero hacer Incapié En que es lo que pasa Con estas nuevas Activaciones Es Imagínense Por un segundo Que ustedes fueran Un teléfono celular De acuerdo Entonces Este teléfono celular Que soy yo ¿Eh? Imagínate Cargando Un modelito Que trae El dispositivo Del Windows 3 Ustedes saben Cómo va a funcionar Ese teléfono De la patada ¿Verdad? Porque no tiene La capacidad Para que ingresen Las nuevas actualizaciones Pues de El Windows 10 De los nuevos juegos De las nuevas actualizaciones De todo lo que se necesita Para la actualización De un celular Bueno Lo que se pide de nosotros Es que necesitamos Sacar De nuestro ser En esta limpieza profunda De ADN Que es parte De lo que estamos trabajando Y de lo que se está removiendo En todos nosotros Necesitamos sacar Estos viejos programas Que ya no nos sirven Para poder Direccionarnos Con las nuevas activaciones Con las nuevas descargas Que está Mandándonos El universo Y que están mandando Nuestros hermanos Y seres de luz Para que realmente Empecemos A integrar Y a convertirnos En ese Ser divino Que somos E integremos así Nuestro cuerpo causal Bien En estos días Parte muy importante De lo que yo he estado Recibiendo Este Con Y trabajando Con Arcángel Raciel Con Arcángel Metatrón Arcángel Miguel Y mi ser superior En canalización Y por eso estoy aquí Después de De varios días De bastantes días De no haber hecho Transmisiones en directo Es La importancia De tenernos que vaciar La importancia De tenernos que limpiar La importancia De soltar Todo lo que ya No nos sirve Para este nuevo proceso Que conviene Y que continúa A partir de ahorita Ingresa Una nueva Una luna nueva En Aries Y esto es muy importante Porque A partir de aquí Se nos abre La puerta Así En acción Completa Para que Se cumplan Todos nuestros deseos Todos nuestros anhelos Pero claro Si yo no Tengo El estado De vacío Adecuado Va a ser muy difícil Que pueda entrar Algo nuevo Es decir Si yo estoy pensando Todo el tiempo No Yo no merezco Yo No A mi nunca me va a llegar La prosperidad Y la abundancia A mi nunca me va a llegar El hombre adecuado A mi nunca me va a llegar Pues definitivamente El universo A todo te dice Si Llevas razón Tus deseos son órdenes Y no tiene sentido El humor Entendamos esto El universo No tiene sentido El humor Y ahora estamos En un proceso De manifestación Muy muy rápido Somos frecuencia Y vibración Y entonces Todo el tiempo Lo que estamos Pensando Sintiendo Se va a manifestar Pero a una celeridad Verdaderamente increíble Entonces Es muy importante Que Quitemos Los viejos programas Es decir Estamos integrando Ahora El divino masculino Y necesitamos Equilibrarlos Hemos estado Integrando La parte femenina Hemos hecho Mucho trabajo De conciencia Y ahora Necesitamos Empoderar Y como verán He estado subiendo Muchos escritos Al divino masculino El divino masculino No solo tiene que ver Con el hombre Tiene que ver Con todas estas Viejas creencias Y patrones Que hemos alimentado Y que forman parte De toda esta agresividad Que vemos hoy Que necesitamos Sanar Perdonar Y liberar Para generar Una nueva tierra Donde verdaderamente Hombres y mujeres Podamos caminar De la mano En una Integración Y en una armonía De perfección divina Porque Esta es la nueva tierra Que se está gestando Desde el amor Entonces La frecuencia Del divino masculino Favorece Nuestra parte fuerte Que es Que es el hemisferio izquierdo Concentrada Y activa Permitiendo que se exprese Por sí misma Mientras nos ayuda A dar forma A dar Este Verdaderamente Estructura A todos nuestros sueños Pero Va anexada Con ideas De bondad Y de sabiduría Que forma parte De esta integración De ambas Entonces La realidad Tridimensional Que ha estado Funcionando Este Se basa toda En la dualidad Entre los opuestos Y su movimiento Eterno Hacia la unión Y todo Se crea en pares Este Tenemos hombres Mujeres Materia Espíritu Vacío Lleno Oscuridad Luz Y así Y así Nos podemos Seguir Sucesivamente Blanco Negro Todo es Amor Odio Todo es Dualidad Y este es un momento De unificación De unicidad De realmente Unificar Absolutamente Todo Entonces Cuando a veces La gente habla De integrar El divino masculino Realmente La gente No alcanza A comprender De que estamos Hablando ¿No? Entonces Necesitamos Liberar La tensión Causada Por toda La atracción Y la repulsión Magnéticas De los duales Que no Sin eso No habría Movimiento Y sin movimiento No habría Vida Como lo conocemos O sea Realmente Lo que representa Es la observación Desde un nivel De conciencia Diferente Cuando La atracción Y la repulsión De los opuestos Es igual Es equilibrada Que es justamente La parte fundamental Que se nos está pidiendo Que haya este equilibrio Entonces Se alcanza este estado Esta frecuencia vibracional Este equilibrio Que es lo que se nos está pidiendo Para que todos los seres humanos Vivamos Armoniosamente Lo masculino Y lo femenino Tienen que alcanzar Este estado de unión Tanto hacia afuera Como en una relación Entre ellos Como hacia adentro O sea Nos tenemos que relacionar De la forma adecuada Y hacia adentro Mi masculino Y mi femenino También se tiene que Relacionar De forma adecuada Espero que quede claro Entonces Tanto los atributos Y esto Lo hago Como Equilibrando Desde El corazón Mente Y alma Esto se va Unificando Cuando esto empieza A unificarse Los atributos Masculinos Y femeninos Que hay en todos nosotros Tienen que percibirse Tienen que comprenderse Y tienen que expresarse Completamente Entonces Ahora que nos estamos Moviendo Hacia esta nueva energía De quinta dimensión Las cualidades Se ven aumentadas De estos dos supuestos De la naturaleza humana Emergen Verdaderamente Y nos instan A renunciar A los papeles Que tradicionalmente Se nos habían Asignado En el pasado Es decir Todo lo que hasta ahora Veníamos Gestando Como No es que los hombres Son iguales Es que hay Es que Todo eso Que además Se ha ido gestando Por todo el dolor Que traía El divino femenino Necesitamos Irlo modificando ¿Para qué? Para empoderar Y sacar El divino El divino masculino Que además También está Muy herido Porque no está Acostumbrado A recibir amor Nunca recibió Amor de niño Siempre le dijeron No llores No seas sensible Eso es de Tal por cual Entonces realmente Necesitamos Empoderarlo Porque si queremos Hombres amorosos Necesitamos sacar Ese poder De ese divino Masculino Que es fuerte Es directo Es sensual Y equilibrado Pero a la vez Es consciente Gentil Y compasivo Entonces es capaz De facilitar También la expresión De lo divino Femenino Necesitamos Dejar que salga Este poderío ¿Por qué? Porque eso va a hacer Que manifestemos En forma Rápida Lo que nuestro corazón Tanto anhelan Entonces esta masculinidad Cuando está Enfocada Activa Intrínsecamente Conectada Al mundo Material Físico Y entonces Proporciona Seguridad Estructura Y razón Y entonces Nos permite Tener un equilibrio Tener una Majestuosidad Y tener Una divinidad Hacia el mundo Porque Se muestra Una masculinidad Este Completamente Diferente Es un Es una Es el divino Saliendo A través De cada hombre Y mujer De este De este De este mundo Entonces además Estamos En un mes Muy poderoso Porque Es el Número Cuatro Entonces representa El mundo Basado en la Forma en que Vivimos El número Cuatro Representa Todo lo Material Estamos en el Mes cuatro Mañana Estamos en el Portal cuatro Y la luna Nueva es el Cinco Con lo cual Es muy importante Empezar A conectar Con esta Energía Con este Divino Con esta Parte masculina El divino Masculino En geometría Sagrada Estamos Hablando De que es Esta carta De que es Esta imagen Empecemos A visualizarla Espero que se alcance A ver bien Representa Justamente En geometría Sagrada En este Universo Todo es Geometría Sagrada Y todo es Número Y todo es Vibración Y todo es Frecuencia Por eso es tan Importante Trabajar con La geometría Sagrada Entonces Es muy Importante Que empecemos A trabajar Con esta Parte Que como Se ve El azul Oscuro Se refiere Al universo Al vasto Universo Los círculos Giratorios Del fondo Representan Otras dimensiones Porque ya estamos En la multidimensionalidad Representan Sistemas Estelares Más allá De la Tierra Que se Encuentran En nuestros Orígenes Porque somos Una semilla Estelar Entonces Empezamos A reactivar Y a reconectar Con esta Parte De la Multidimensión Y de una Visión holográfica Realmente Diferente Entonces Todas las Líneas Son Aspectos Que tienen Que ver Con lo Masculino Y Si se fijan Es el Número Cuatro ¿De acuerdo? En el Centro En las Espirales Se refieren A la Naturaleza Fluida Femenina Que también Es parte De una Verdadera Masculinidad Divina Entonces Lo que es Muy importante En estos Momentos Es que nos Demos el Tiempo Nos demos El chance De Cerrar Tus ojos Y esto Te invito En estos Momentos A que cierres Tus ojos Tomes Tres Respiraciones Profundas Inhala Profundamente Vamos a acceder A nuestro Interior Inhala Profundamente La naturaleza Masculina Protege Y actúa Con bondad Y sabiduría Y entonces En estos Momentos Te invito A reflexionar En esta Introspección ¿Cómo estás Usando Tu poder Masculino? Tómate Unos Segundos Para Reflexionar ¿Cómo estás Alcanzando Tus Metas ¿Consigues Que las Cosas Se Realicen Se Manifiesten? ¿Eres Bondadoso Compartido Generoso Y sabio En el Proceso? Piensa en esto Siéntelo Desde tu Corazón No trates De rebuscar Las Respuestas Las que Fluyan A ti En forma Inmediata Serán Las que Están Siendo Honestas Y sinceras Contigo Mismo Lo Lo importante Es que Tomes Nota En estos Momentos Cuando Terminemos Esta Transmisión Enumerando Cinco Cosas Que Hayas Conseguido Esta Semana En el Transcurso De esta Semana Y que Te Hagan Sentir Orgulloso De Ti Mismo Entonces Realmente Vas a Darte Cuenta Que Este Divino Masculino Como Está Trabajando Te Invito A Abrir Tus Ojos Porque Algo Que También Estamos Integrando En estos Momentos Y Activando Es Una Comunicación Con Nosotros Mismos Y La Frecuencia Y Con El Mundo Como Nos Estamos Comunicando Porque Porque En estos Momentos Está Que Estamos Entrando En Aries Aries Su Regente Que Es Marte Está Entrando Y Conectando Con Géminis Y Géminis Representa La Comunicación Entonces Pueden Ponerse Las Cosas Muy Alebrestadas Si Tú No Estás En Equilibrio Si Tú Equilibras Realmente Tu Capacidad De Darte Cuenta Si Estás En Paz Si Estás En Armonía Contigo Mismo Te Va A Hacer Ver Si Verdaderamente Estás Trabajando En Este Equilibrio Entonces La Frecuencia De La Comunicación Favorece Nuestra Habilidad Para Intercambiar Información De Muchas Maneras Diferentes Y Hoy Más Que Nunca Necesitas Por Eso De El Discernimiento Que Les Hablaba En Un Principio La Frecuencia De La Comunicación Nos Recuerda Que Pasemos Toda La Información Ojo Al Dato Amigos Toda La Información Tanto Entrante Como Saliente Sea Filtrada Por Nuestro Corazón Es Decir No Estemos Pensando Si Sirve O No Sirve A Través De Nuestra Mente Sino Si Realmente Esto Que Estoy Recibiendo Resuena Conmigo En Mi Corazón Esto Que Estoy Transmitiendo Es Honesto Sincero Y Verdadero Y Sale De Mi Corazón Porque En Estos Momentos Se Está Activando La Glándula Timo Y El Chakra Laringeo Junto Con Mi Tercer Ojo De Forma Completa Entonces Necesito Hacer Que Mi Verdad Que El Centro De Todo Esto Sea Mi Verdad Porque Realmente Hay que Tener Mucho Cuidado Con Lo que Vamos A Manifestar Tanto Lo que Queremos Como Lo que No Queremos Cuando Nuestro Chakra Garganta Laringeo Está Limpio Verdaderamente Fluye Una Comunicación Fuerte Maravillosa Y En Conexión Con La Fuente Para Un Intercambio Equilibrado Entonces La Comunicación Es Este Proceso De Compartir Información Entre Como Todos Lo Sabemos Entre Un Emisorio Un Receptor Un Destinatario Y Para Nosotros Esto Generalmente Ocurre a través De la palabra Hablada O Escrita O Los Gestos O Los Comportamientos O El Tacto Pero Hay Hay Que Hay Va a Suceder Como La Química Y La Energética Y La Energía Esto Es Algo Que Te vas A Empezar A Dar Cuenta Con Qué Personas Resuenas Químicamente Con Quien Personas Tienes Química Y Con Qué Energía Y Frecuencia Vibracional Te Sientes Bien Y Lo Que Se Te Está Pidiendo En Estos Momentos Es Que Va A Llegar Este Tipo De Gente Pero Necesitas También Dejar Ir A Toda La Gente Con La Que Ya No Te Sientes Bien Porque Esto Es Mucho Más Sutil Y Es Un Lenguaje Que Necesitas Ir Tú Desarrollando Sobre La Marcha Y Para Esto Necesitas Ir Filtrando Desde El Corazón Entonces Es Muy Importante Que Empieces A Tener Este Filtro Desde Tu Corazón Donde Este Realmente Reconectado Con Todos Tus Chakras Perfectamente Limpios Armonizados Y Perfectamente Equilibrados La Comunicación Entendamos Que Es El Núcleo De Todas Las Relaciones Es Fundamental Ya Sea Interpersonal O Intrapersonal O En El Modo En Que Nuestro Interior Y Nuestro Cuerpo Nos Están Hablando También Tienes Que Tener Muy Claro Que Si Bien Las Palabras Han Sido Predominantemente La Manera En Que La Humanidad Se Ha Comunicado Durante La Mayor Parte De Su Historia Esta Nueva Energía Nos Invita Más Bien Nos Exige Empezar A Desarrollar Nuestras Capacidades Para Recibir Traducir Y Compartir Los Mensajes Que Surgen Desde Lo Profundo De Nuestro Ser O sea También Empieza A Llegar Paquetes De Información Que Van A Irse Descargando En Cada Uno De Nosotros Que Van A Ir Activando En Nuestras Células Y También La Forma En Que Los Seres De Luz Y Los Maestros Se Quieren Comunicar Contigo Y Para Esto Necesitas Confiar En Tu Intuición En Tu Corazón Y Realmente Empezar A Entrar En Un Silencio Interno Porque No Es Nada Más Estar Bla 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 Y Distrayéndote Con Mil Cosas En El Afuera Con Música Con La Tele Con Las Noticias Con El Facebook Con O sea Necesitas Entrar En Tu Silencio Interno Para Poder Escuchar La Comunicación De Tu Propio Ser Superior De Tu Alma Que Se Quiere Comunicar Contigo Y Esto Es Parte Justamente También De Algo Que Platico En Mi Libro Que Ya Está A Punto De Salir Pero Que Realmente Necesitan Empezar A Desarrollar Necesitamos Empezar A Desarrollar Cada Uno De Nosotros Porque Esto Lleva A Comprender Significados Más Amplios Y Más Sutiles Yo Llevaba Todo La Noche Y Todo El Día Y Desperte Con La Para Ver Durante Estos Días Me Estaban Hablando Mucho Del Masculino De La Sanación Del Masculino Y De Las Nuevas Frecuencias De La Integración Del Masculino Y Entonces Yo Dije Bueno Este Entonces Que Se Requiere De Mí Y Entonces La Respuesta También Fue Pues Necesitas Sanar Y Necesitas Eliminar Las Ideas Que Tu Subconsciente Había Creado Durante Eones Y Que Además Habían Sido Transmitidas De Generación En Generación Porque Nuestras Madres Este Nuestras Amigas Nuestro Mundo Y Nosotros Mismos Durante Mucho Tiempo Hemos Pensado Y Hemos Generado Introyectos De El Masculino Alfa De Que Ay No Es Que Los Hombres No Son Así Ay Es Que Los Hombres Subo Un Escrito Y Todo El Mundo Dice Ay Es Que Si Yo Quiero San a las Mujeres Porque Repetimos El Patrón O Estamos En Condiciones De Actuar Desde Otro Nivel De Conciencia Para Que Realmente Empecemos A Empoderar Y A Generar El Divino Masculino Y Empecemos A Tener La Comunicación Adecuada Sanando Limpiando Y Perdonando Con Un Nivel De Conciencia Mucho Más Elevado Esto Es Parte De Lo Que Estamos Integrando En Estos Momentos Entonces Necesitamos Tener Una Comunicación Más En Equilibrio De Nuestra Parte Feminina Y Masculina Sin Juzgar Sin Criticar Cuando Yo Me Doy Cuenta De Que Viene Un Pensamiento Tóxico Desarmónico En Esos Momentos Es El Momento De Agarrarlo Y Decir A Ver Que Me Está Diciendo De Mi No Lo Juzgo Me Convierto En Testigo Me Convierto En Observador Y Simplemente Divinidad Sana Dentro De Mí Estas Memorias Dolorosas E Ideas Erróneas Que Yo Tengo Con Respecto A Esta Situación Lo Siento Perdóname Te Amo Gracias Lo Integro Desde Mi Corazón Se Los Entrego Agradezco Por El Tiempo Que Me Han Permitido Estar Aquí Y Lo Que He Aprendido Gracias A Esta Experiencia Y Lo Suelto Lo Libero Y Lo Dejo Ir Cada Vez Que Vamos Haciendo Este Trabajo De Manera Consciente Vamos Limpiando Vamos Barriendo Pero No Solo Limpio Yo Limpio Para Todo Mi Linaje Limpio Para Todas Las Mujeres Limpio Para Todos Los Hombres Y Esto Es Parte De Tomar Una Conciencia Mucho Más Elevada De Empezar A Trabajar En Quinta Dimensión Porque Trabajar En Quinta Dimensión Es Elevar El Nivel De Conciencia Es Entender Que Tú Y Yo Somos Uno Y Que Si Estás Escuchando Esto No Es Casualidad Que Realmente Hay Algo En Tu Alma Que Está Resonando Con Este Cambio Que Ya Se Necesita Hacer En Este Planeta Porque Si No Desde Luego Vamos A Tener Muchas Dificultades Y Nuestros Hijos También Entonces Es Momento De Tomar Conciencia Y Vuelvo Al Punto Estamos En El Mes Cuatro Está La Luna Nueva En Aries Que Es El Día Cinco Entonces Es Un Momento Donde El Cuatro Que Representa En Comunicación El Mundo Basado En La Forma En Que Vivimos Es Un Recordatorio De La Importancia De Aplicar Todo Lo Que Aprendemos Porque Si No Nos Sirve De A Nada A La Realidad Que Elegimos Colectivamente Para Crear En Este Plano Entonces Justamente Lo Que Se Nos Está Pidiendo Es Elevar Nuestro Nivel De Conciencia Para Crear Una Nueva Tierra Una Forma Diferente Y Esto Es Parte De Este Despertar Esto Es Parte De Lo Que Estamos Viviendo Por Eso También El Dolor Representa Efectivamente Una Forma En Que Mucha Gente Está Teniendo Muchos Síntomas De Diferentes Tipos Desde Resfrío Caídas Este Angustias No Duerme Estamos Teniendo Muchos Síntomas Todo El Dolor También Es Un Gran Maestro Me Trae Un Gran Mensaje Cuando Yo Empiezo A Observarlo Desde Un Nivel De Conciencia Diferente Lo Que Me Está Trayendo Es Algo Que Yo Necesito Sanar No Solo En Mi Sino En Mi Linaje Entonces Necesitamos Empezar A Entrar En Este Tema De Limpiar Nuestras Vestiduras Y Este Es Un Excelente Momento Para Para No Se Nos Vaya El Año Para Que Realmente Empiecen A Suceder Cosas Diferentes En Nuestro Mundo En Nuestra Historia De Vida Yo Sé Que Mucha Gente A Lo Me No Me Entiende Mucho Porque Desconocen Algunos Conceptos Precisamente Por Eso Es Que Voy A Abrir Un Taller De Conferencias Un Seminario De Conferencias Para Ir Hablando De Lo Que Se Encuentran Ustedes En Las Redes Constantemente Y Que Muchos De Nosotros Damos Por Hecho Pero Que Realmente No Está Tan Claro Que Es El Despertar De Conciencia Cuáles Son Los Síntomas De La Ascensión Que Es Lo Que Está Sucediendo En El Planeta Porque Que Que Son Las Diferentes Dimensiones Densidades Cuáles Son Los Diferentes Cuerpos Energéticamente Que Es Lo Que Tenemos O sea Necesitamos Empezar A Entender Que No Somos Un Cuerpo Físico Que Tiene Mente Y Que Tiene Emociones Y Que De vez En Cuando Tiene Una Parte Espiritual No Es Al Contrario Somos Un Cuerpo Espiritual Con Una Existencia Eterna Que En Estos Momentos Tiene Este Vehículo Físico Y Que Además Tiene Y Que En Estos Momentos Planetarios Viniste A Traer Algo A Traer Una Verdad Que Solo Tú Traes Es Una Pieza De Este Rompecabezas Que Es Tu Propia Verdad Y Que Solo Tú Exclusivamente Tú Eres Tan Importante Lo Que Lo Has Olvidado Mi Vida Eres Tan Importante Que Tú Traes Esa Pieza Para Cada Uno De Nosotros Por Eso es Importante Que Tú Recuerdes Por Eso Es Importante Que Despiertes Por Eso Es Importante Que Te Empoderes Por Eso Es Importante Que Te Ames Por Eso Es Importante Que Tú Nos Aportes Y Despiertes En Estos Momentos Por Eso Es Importante Que Empieces A Elevar Tu Nivel De Conciencia Y Que Empieces A Perdonar A Sanar A Liberar A Entenderte A Ti Mismo Para Poder Encontrar Tu Llama Gemela Para Encontrar El Amor Para Nutrirte Y Vivir En La Abundancia Y La Prosperidad Que El Universo Quiere Para Ti Para Que Verdaderamente Cuando Limpies De Ti Todas Esas Ideas Limitantes Empiece A Llegar La Cascada De Abundancia Y Prosperidad Que Realmente Mereces Y Que Realmente Tú Eres Porque Así Como Tú Tienes Que Entender Que Eres Un Fractal De La Fuente Mucho De Esto Lo Van A Encontrar En Mi Libro Porque Ha Sido Mi Proceso De Cómo Sintonizar Con El Ser Superior Y Está Narrado De La Forma Más Fácil El Libro Lo Tendremos En Este Mes Estoy Casi Segura Y Aparte De Eso Empiezo De Una Vez Porque Aunque Tengo Poco Tiempo Pero Si Quiero Poder Ayudar A Que Cada Uno Despierte Y Sanemos Lo Más Posible Es Parte De Llevar Mi Luz De Llevar Un Poquito De Esta Luz De Este Proceso De Este Camino Recorrido A Cada Uno De Ustedes Entonces Los Que Estén Interesados En El Taller De En Las Conferencias Que Serán A Partir De La Semana Que Viene Y Seguramente Serán Los Días Martes Les Voy A Pedir Un Favor Que Me Manden Mensaje Al Más 52 155 6194 0136 Diciéndome Me Interesa Las Sesiones De Conciencia Serán Sesiones De Dos Horas Donde Trabajaremos Durante Hora Y Media El Tema En Cuestión Y Trabajaremos Con Una Meditación Para Ir Sanando Y Limpiando Esa 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 Propuesta Que Les Hago Tendrá Un Costo Muy Accesible Para Todo El Mundo Porque Quiero Que Lo Tome Mucha Gente Entonces Nada Más Háganme Saber Y Sobre Todo También Háganme Saber Que Gente Es De Europa Y Que Gente Es De América Porque Si es Necesario Y Los Grupos Son Muy Grandes Buscaremos Abrir Dos Grupos Para Poder Trabajar Todo Lo Que Son Estos Términos Estas Situaciones Y Poder Ayudar A Más Personas En Estos Momentos También A Primeros De Mayo Daré Uno De Los Talleres De Reconexión Con Todo Lo Que Son Las Diferentes Activaciones Para Reconectar Que Chacra Larínquio La Simplicidad Y Los Nuevos Códigos Arturianos Que Están Viniendo Para Todos Nosotros Y Que Verdaderamente Nos Están Siendo De Mucha Ayuda Yo Con Muchísimo Gusto Con Muchísimo Amor Como Siempre No Se Si Hay Preguntas Déjenme Ver Déjenme Revisar Chloe Ay Que Emocionada Estoy Gracias 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 Chloe Toda La Vida Para Este Momento Lo Sentía Desde Niña Pero Por Supuesto En Esta Situación Una De Las Cosas Que También Tenemos Que Entender No Se Que Edad Tienes Chloe Pero Puede Ser Que Eres Indigo Cristal O Arcoiris Y Realmente Muchas De Creen Creen tienen mucho que ver con este la familia no entonces se están vueltos locos pero estamos en un momento muy hermoso maravilloso con un nivel de conciencia diferente las energías entrantes bueno es impresionante bueno consejos importantes que les quiero decir hola paulina algo importante albert mándenme man si estás interesado mándame mensaje por favor repito el teléfono más 52 1 55 61 94 01 36 para las sesiones de conciencia y vamos ya organizando bueno les estaba diciendo sugerencias bien importantes por todos los síntomas que se están teniendo durante el proceso de ascensión mucha gente está estancada isabel es si tú no limpias lo viejo vas a sentir que todo queda frenado pero necesito hacer así y es como a ver les pongo este ejemplo si tú tienes tu closet tu armario en el como se dice en españa lleno de ropa como quieres poner las cosas nuevas necesito soltar necesito vaciar necesito limpiar es lo que venía diciendo hace un momento necesito quitar este programa que traigo viejo obsoleto con antiguas creencias necesito limpiarlo agradecerlo tomar conciencia de que es lo que ya no es adecuado para mí entregárselo al universo para que puedan descargarse las nuevas actualizaciones que verdaderamente estas nuevas actualizaciones me traen un nivel de conciencia diferente me traen amor me traen expansión me traen alegría me traen amor me traen dicha me quieren traer abundancia me quieren traer prosperidad me quieren traer dinero me quieren traer mi llama gemela me quieren traer muchas cosas pero si yo estoy todo el tiempo viendo las cosas que estoy perdiendo que estoy dejando ir pues entonces no puede entrar nada si me explico entonces necesitamos dejar ir soltar 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 desapegarnos estamos muy acostumbrado a tengo 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 y las posesiones necesitamos soltar desapegarnos es fundamental y no quiero extenderme mucho más entonces bien importante porque ya voy casi para una hora y luego fue este ni siquiera lo van a escuchar y yo quiero que esto aquí hay mucha información vuelvan a escuchar otra vez porque realmente les ayudará a empezar a entender y por favor compartan con muchas personas ayudan me a compartir este vídeo porque les va a ayudar a muchísima gente entonces bien importante beban mucha agua por favor descansen muchísimo duerman aunque sea de horas pero duerman y se están pasando por procesos de insomnio más cuanto más esté descansamos y dormimos más podemos integrar estas nuevas frecuencias porque en esos momentos la loca de la casa se calla y entonces podemos activar estas actualizaciones nuevas pasen tiempo en la naturaleza jueguen como cuando eran niños y si tienen niños perros mascotas jueguen 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 y cantan baila vivan en alegría saquen al niño interior a disfrutar y a pasear de la vida y a ese niño herido realmente ayúdenle a sanarse entonces vamos a sanar vamos a hacer este trabajo todas las este todas las cosas que voy subiendo tienen una finalidad no es lo mismo que yo me pase hay mucha hay mucha crítica y mucho juicio hay mucha situación vamos a trabajar desde el amor para cambiar la percepción de la gente en lugar de decir ay es que los hombres son vamos a trabajar sanando vamos a sacar la diosa la chamana que está en cada una de nosotros y en cada uno de nosotros y verdaderamente vamos a transmutar todo ese dolor para que deje de haber tantos casos de mujeres maltratadas tanto dolor tantas desaparecidas pero verdaderamente se requiere tomar una acción diferente porque las mismas cosas ya no funcionan ya está probado por demás que todo lo contrario se acentúan entonces mismas acciones generan mismos resultados salgamos de la caja y empezamos a hacer algo diferente empecemos a empoderar el divino masculino y femenino verdaderamente sanos e integrados verdaderamente desde otro nivel de conciencia verdaderamente desde el amor entonces jueguen canten bailen sean creativos atrévanse a expresar su verdad de cualquier forma que ésta sea cantando dibujando expresando escribiendo poesía lo que ustedes quieran bailen inventen cosas atrévanse este es un momento y atrévanse a soñar en grande verdaderamente estaré subiéndoles algunos posts para estar este en esta energía pero bueno espero que les haya sido de ayuda no sé si hay más preguntas no alcanzo a ver porque se han ido pasando pero si veo alguna otra pregunta importante o relevante se la iré contestando el día de hoy por favor gracias por compartir gracias por estar conmigo gracias por estar en mi página insisto si tienen interés en el taller en las conferencias de dos horas este que estarán muy accesibles porque quiero que llegue a muchísima gente empiecen a este a llamarme por favor a mandarme un whatsapp simplemente me dan su nombre y me dicen estoy interesado en las conferencias de todas formas pondré el post por acá en en las redes para que también lo empiecen a poner bueno pues les mando un fuerte abrazo besos mil bendiciones infinitas los amo nos amo chao que dios me los bendiga me encanta vanessa que bueno que bueno tenemos mucho que hacer felicidades y felicidades por tu libro y por tus cosas besos un 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 Gracias por ver el video.